Vamos a charlar en López 910, en la mañana de Radio La Red, cuando pasaron 38 minutos de las 10, con José Troilo, que es el presidente de la Cámara de Autotransportes de Pasajeros. José, ¿cómo le va? Buen día. Leonardo Gentili es mi nombre. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias a Dios. ¿Nos puede pintar un panorama de lo que está ocurriendo, de este inconveniente, por varias líneas de colectivos que han reducido el servicio? No es una medida de fuerza, pero en definitiva complica a los pasajeros, se va a extender durante todo el día, y esto no se va a cortar aparentemente en las próximas jornadas. ¿Cuál es el panorama que usted nos puede pintar? ¿Cuál es la lectura que usted hace de esto que está ocurriendo? Sí, tenemos aquí un problema de ingreso. Hay un caso importante de parte del Estado con el pago de las compensaciones tarifarias. Bueno, está produciendo el agotamiento de las reservas de las empresas, y muchas de ellas ya no pueden brindar, no solo totalidad, sino que hay algún punto de cesar totalmente los servicios, ¿no?, porque no tener los medios como para conseguir los insumos básicos para circular. O sea, lamentablemente esto se viene trasladando desde hace tiempo, esto ya desde el principio de enero, ¿no?, ¿cierto?, donde notemos todos los costos reconocidos, y bueno, se está agravando, 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 y llegamos a este punto donde, bueno, llegamos a un punto crítico, ¿no? O sea, de hecho, algunas empresas estuvieron paradas, algunos días de la semana pasada y de la anterior. Y bueno, y si esto permanece así, sin que paguen, bueno, día a día vamos a tener alguna línea que va a dejar de circular, lamentablemente. Y por eso esta idea es para poder estirar los tiempos y dar posibilidad que tenga más tiempo el Estado juntamente para empezar a normalizar los pagos. ¿Cuántos, buenos días, Rosario, ayer de la salud, a cuántos meses le está debiendo el Estado? Aproximadamente un mes, la totalidad de un mes. Lo que pasa que nosotros, en este momento, de los ingresos a las empresas, el 90% es compensación tarifaria, el 90% es lo que tiene que pagar el Estado. Solamente el 10% de lo que gastamos es lo que paga el pasajero. Por ese motivo, un mes parece poco, pero en la totalidad prácticamente del ingreso, ¿no es cierto? Por ese motivo, y esto, o sea, esto no empezó ahora, sino que ya empezó y lentamente se fueron produciendo más atrasos. Y a estos valores que le digo que es un mes, está inclusive sin actualizar precios, ¿no? Esto hablamos un mes teniendo en cuenta el precio de marzo. Si le agregamos a la inflación de lo que estamos sufriendo en la economía, o sea, lo que nos está costando en realidad los insumos que tenemos que conseguir. Sí, combustible. Bueno, esto sería, estaríamos arriba de un 20% más todavía del pasaje. Ahora, claro, también se reclama un aumento del boleto de colectivo. ¿En cuánto debería estar el boleto hoy? Mire, en el aumento del pasaje, las cámaras vienen pidiéndolo continuamente, ¿no? Todos los años y cada presentación que hacemos, donde reclamamos justamente que se reconozca lo que cuesta mantener en funcionamiento el servicio, lo pedimos continuamente. Si acá todo el sistema se tendría que sustentar con lo que paga el pasajero, el pasaje debería estar en el orden de los 150 pesos de valor promedio, ¿no? Y en realidad hoy está, hoy está en 13 pesos con 50, porque más allá que la tarifa mínima de orilla 18 pesos, lo tengamos en cuenta que un 40% de los pasajeros tienen un descuento del 55%. Después, el sistema de valor integrado, que un segundo pasaje y un tercero tienen descuento del 50% y 75%, esto da que si tomamos la totalidad de pasajeros, por ejemplo, que se movieron en mes de junio, que fueron 245 millones de pasajeros, 245 millones, y el dinero que ingresó por el sistema sube, da un promedio de 13 pesos con 50. Estamos charlando con José Troilo, que es el presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, a propósito de esta reducción en la frecuencia de varias líneas de colectivos. ¿Cuáles son, José, los próximos pasos a seguir? Los pasos a seguir necesitamos urgente que el Estado empiece a pagar, como para poder ir regularizando los servicios. No tenemos otra alternativa, no tenemos otra posibilidad. Mientras tanto, ¿seguirán con esta reducción en la frecuencia de los servicios? Sí, se va a seguir, insisto, con el agravante, que va a ir empeorando la situación, lamentablemente. Algunas líneas, con el correr de los días, van a ir parándose totalmente, por imposibilidad de conseguir el gasoil o de pagarle a su personal, o sea, insisto, las cuestiones básicas para mantener movimiento a las unidades, sin tener en cuenta ninguna otra cuestión. José, le agradecemos por este rato con Radio La Red. Por favor, a ustedes, buenos días. Y ojalá que se solucione, por supuesto. José Troilo, presidente de la Cámara de Autotransporte de Pasajeros, pasó por López 910.